... ... ... Es lo que de Alessandro no va a usar más el WhatsApp en su vida. Sí, está complicado. Hablamos de él, Ministro de Justicia y Seguridad, de licencia en la Ciudad de Buenos Aires, muy cercano al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez. Sí, y con acusaciones ahora, cuestionamientos ya internos dentro de su espacio político que, bueno, los hackean porque ya la gente, los más cercanos, empiezan a abrirse, ¿no? Exactamente. Bueno, para conocer qué es lo que está pasando con los chats de Alessandro, porque ya tiene título, los chats de Alessandro, recibimos a Néstor Espósito. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Muy buenos días. A propósito de lo que decían, un detalle. La mayoría de los que aparecieron en las tres filtraciones de chat ya cerraron todas sus aplicaciones de WhatsApp y de Telegram. Hoy es imposible comunicarse con alguno de ellos a través de ese sistema de mensajería instantánea, acaso como una prevención tardía, pero prevención al fin. Lo que vamos a hablar es de una nueva repercusión de esta historia que está callada en determinados ámbitos. No se habla, es como que no existiera, como que no hubieran existido estos chats. Sin embargo, los chats, las filtraciones existieron, persiste la discusión sobre la validez legal de esos chats, puestos en una causa judicial, pero poco se habla del contenido de los chats, es decir, lo que dicen los chats es efectivamente cierto o no. Bueno, habló el diputado Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio, en el programa Agente de Derecho, que conduce el expresidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo. Tonelli pertenece a una agrupación política de los abogados que es la que desplazó a Rizzo de la presidencia del Colegio Público, es decir, no forman parte de un mismo espacio político. Sin embargo, Tonelli habló en ese programa y dijo esto. Quería decir una cosa, yo no los leí los chats, porque me niego a leer chats cuyo origen se desconoce y cuya veracidad se desconoce, porque no hay ninguna certeza de que esos chats sean reales. De modo que yo no los he leído. Ahora, si efectivamente fuera cierto lo que se asciende y lo que se comenta, a mí me preocuparía igual que a vos y me daría mucha vergüenza. A mí me preocuparía y me daría vergüenza el diputado Pablo Tonelli, fue integrante del Consejo de la Magistratura hasta hace muy poquito. Es uno de los hombres, los referentes de Juntos por el Cambio en materia judicial y entrevistado en un programa de radio, contaba esto que acabas de ver. Ahora, Néstor, dos cuestiones. Por un lado, Tonelli, por primera vez, dentro de Juntos por el Cambio, le da cierta verosimilitud, o posible verosimilitud, a los chats. Y por otro lado, llama la atención que cuestionen el origen de los chats y no estén preocupados por saber quién concretó este supuesto hackeo, ¿no? Porque deberían estar muy atentos a, bueno, qué es lo que está pasando. Hubo espionaje ilegal, quién hackeó el celular de D'Alessandro, quién está publicando estos chats. Bueno, hay dos respuestas de sí. La primera tiene que ver con el archivo de la causa. La causa que archivó el juez Sebastián Ramos, quien también aparece en los chats con Marcelo D'Alessandro, esa causa está archivada justamente porque consideraron, tanto él cuanto el fiscal Carlos Stornelli, que el origen de la filtración es ilegal y, en consecuencia, por una teoría que se llama fruto del árbol venenoso, es decir, la fruta que crece en el árbol venenoso está envenenada. Es decir, los chats son productos de una ilegalidad, en consecuencia, los chats son ilegales, no se pueden utilizar y por eso deserró la causa. Respecto de la filtración, hay una causa judicial abierta desde octubre del año pasado, tramita en Comodoro Pi y no ha tenido un solo avance. No se ha podido determinar ni siquiera mínimamente cómo fue que se filtraron esos chats, de los cuales, insisto, ya hay tres versiones. La primera tuvo que ver con el lago escondido, la segunda de los chats entre el secretario de Rosati, Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro y esta tercera que tiene como elemento distintivo los vínculos entre el propio D'Alessandro y el juez Sebastián Ramos, que dicho sea de paso, en plena feria judicial, fue el que cerró la causa en la que se investigaban los chats de D'Alessandro. Evidentemente tenía una motivación política además, ¿no? Sí, además agregamos, si me permite Néstor, que en la comisión de juicio político el juez Ramos dijo que no conocía a D'Alessandro y bueno, de estos chats es cierto, dicen que son ilegales, se cerró la causa, pero bueno, muestran cierta cercanía, habla de Tano, se refiere... No, cercanía no, habitualidad en la comunicación. No, y entrega de autos, digo, hay muchas cuestiones, ¿no? Para analizar en esos chats. Bueno, te decía, motivación política, me parece que la teoría del árbol venenoso y todo lo que cuenta Néstor también la conocen ellos y sabe, el que lo haya filtrado o quienes hayan filtrado también lo conocen y saben de que difícilmente pueda prosperar como prueba a nivel judicial. Bueno, hay quienes dicen que se trata de una estrategia, ¿no? Esto de filtrar los chats para invalidar la prueba y que la causa se archiva. Puede filtrarlo cualquiera. Esto me lo contó Néstor. Es política, es política. Bueno, seguiremos. Gracias, Néstor. En un ratito, más información.